Aleluya Antiquana de Renyona Hiedrei Ou Masters Tu Estras Estras Nas Neko geta moruta mi makoheti diaye Nanoe modu kora natonga gawando Nera nago oro ako to ringa geidero Nane tuta tu megan kero hidero neme Lero me, lero me Hatikamange hinyo na homo kire dekia Lero me, lero me, lero me Lera nago oro ako to ringa geidero Aleluya Lero me, lero me, lero me, lero me Lero me, lero me, lero me, lero me Hatikamange hinyo na homo kire dekia Nero me, lero me, lero me Nero me, lero me, lero me L��ero me, lero me, lero me Jaléluya, Jaléluya. Jaléluya, Jaléluya. Jaléluya, Jaléluya. Jaléluya, Jaléluya. Jaléluya, Jaléluya.